vamos a iniciar con esto de kukoro espero que le estén gustando los vídeos explicando todo esto si si ya tiene tiempo que subí este vídeo por ahí con la lista de reproducción con todos los juegos si tienes dudas de alguno ve a la lista y ahí estarán todos hoy vamos a explicar lo que es la cámara del faraón igual de los últimos juegos que se han metido y es considero muy bueno es interactivo entonces como en todos los juegos para entrar a la partida chat escriban exclamación kukoro cuál es el el que voy a llamarlo cuál es el propósito del juego llegar a esta parte que les estoy haciendo aquí circulitos ok esto prácticamente es para que entren al al santuario para que lleguen aquí pero cada uno de esos cuadros que pueden ver aquí puede o no tener una trampa el punto es irse creando el camino para llegar al lugar correcto como se mueven fácil escriben exclamación w exclamación a ese o de como si fueran un teclado los que han jugado en teclado me entenderán las teclas wasp si quieren ir para arriba escriben w para abajo sería ese para la izquierda hay para la derecha de no es necesario que escriban si quieren subir tres veces arriba que escriban exclamación w exclamación w exclamación w así puede hacer la combinación que quieren si quieren ir arriba derecha arriba derecha arriba derecha ponen w w w y lo mandan todo con una sola exclamación ok es facilísimo entonces en ese juego tenemos 46 vidas que se ven aquí arriba creo que son 50 pero como ya se metieron 4 sólo quedan 46 si los matan pueden regresar pueden reiniciar y sin bronca van a estar de lleno de hecho ya la voy a iniciar porque no importa que ya la he iniciado se pueden meter los que vayan llegando al directo va entonces les voy a poner un ejemplo arte y empezó en el vídeo pero yo voy a entrar no vamos a poner exclamación con coro y por donde entró ahí está mi personaje abajo ok entonces yo tengo la ventaja como soy el streamer y tengo pues el juego aquí tengo la ventaja de que me puedo mover con las mismas teclas de los comandos que les dije yo no tengo que estarlo escribiendo en el chat ahí belicio es todo piola escribiendo digo usando los botones hueva a matar aunque yo aquí tengo la la otra ventaja de esto ok entonces vamos para acá otra vez ponemos cucoro gente abajo y hay un camino prácticamente hecho aprovechen lo aprovechen el camino de abajo por ejemplo luisito ya va para allá luisito ya que tú me esperaba porque si no igual y te mato con un poco para un poco que me explico el rol viene de tres nos quedan cuarejanos y las vidas como que no importan me confundí entonces ignárenlo de arriba de la vida simplemente adentro no puede haber más de 46 personas uff uff quien siempre ven en llegar me va a llegar dice yo por aquí no no te creo va a ser temate sin querer bato perdón perdóname bato ahí va reiniciamos vamos a ver si tienen lo que se requiere pasó dos y cómo estás muy bien me la juego y por ahí creo que mato a braxer y el adrián nada me están a nada braxer va a ganar no te creo braxer braxer sube uno brax brax sube uno wey braxer sube y braxer viene ahí braxer ya ganó y ahí se nos descubren todas las trampichas que hay todas las trampichas que hay muy bien muy bien gg's en el chat para braxer vamos a reiniciar vamos a hacer uno más gente así que todos los que quieran entrar a la partida y ya saben exclamación su coro entran y vámonos bolillo en portuces los sabía que bolillo le va a dar insomnio cómo estás solito 20 ya saben que cora en el chat en el personaje el mío ahí está adentro me lo voy a jugar aquí aunque que descubrimos cuatro al menos vamos para acá adriano se mueve adriano y si yo me espera que ustedes se maten bola de incivilizados no te creo que we we saben que no 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 voy a entrar más los voy a dejar a que si quieren entrar por donde estoy yo lo agarren ya les dejé la el super camino gente les dejé el super camino para que entren están a dos cuadros de llegar por abajo lo que está analizando cómo llegar por ahí en lo siento cuando andale una 12 en 24 y la aguas y así 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 para arriba será que el luisito llega no me dice me dejando del baile y nunca juegas conmigo del baile y le toque o que no me agüito no me agüito no me agarro mi camino pues yo lo aprovecho entonces vamos yo lo aprovecho entonces corre 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 salvate y es chingamare pum 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 ah y ahora si usan mi camino ¿no? biches vatos ahí va miren ahí se los dejo ni siquiera les voy a decir cómo es el que el que quiera ganar gana no voy a dejar que Braxer gane por segunda vez consecutiva a ver cuando venga Braxer se acuesta ay mirad ese pequeño dibujito de ahí arriba nos acabamos de ganar una skin nueva gente ahora la abrimos Braxer perdóname ay lo tenía que hacer vato tenía que estar de troll oigan me gusta eso eh yo voy a ser el vato troll que no los va a dejar ganar miren ahí les va una bola ay Luisito se mamó Luisito aprovechó el bug viene ahí viene ahí Luisito viene ahí Luisito GG es para Luisito pero bueno prácticamente esta es lo que lo la forma en la que podemos jugar esta mi recomendación sería simplemente seguir a los demás seguir el paso que llevan y y tratar de trolear a los que vayan por su lado digo de que se mueran ellos a que se mueran eh ustedes pues bueno vamos a ver la nueva skin Deep Diver es el del juego de Bioshock me suena que es el de Bioshock no lo ubico pero bueno gente mis gracias por pasarse a ver este videito les recuerdo que por aquí va a haber video recomendado el siguiente juego que no sé cuál va a ser pero bueno por acá el botón de suscripción y en la descripción el enlace para que vengan a dar su bonito follow al canal de Twitch pasar un buen momento pasar a peorla y tal vez darle una nalgada al bolillo no sé puede ser sacarle el migajón nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.